Música Personal técnico de la subregión 8-2 del Instituto Nacional de Bosques en Petén realizó la verificación del aprovechamiento forestal en el parcelamiento El Pañuelo, jurisdicción del municipio de Poptum. Melina es la especie aprovechada, entrosa y leña. Dicho producto es trasladado a industrias forestales en los departamentos de Progreso y Zacapa. Estamos realizando la inspección de lo que es el volumen a cargar en lo que es el tráiler para el transporte de trocía. Aprovechamientos que se están haciendo en las plantaciones de bronzeras que tenemos en la zona. Debido al aumento de proyectos forestales en Petén, más fuentes de trabajo han sido creadas. Un sector poblacional que se beneficia de manera indirecta de los proyectos forestales son los transportistas, cargadores y motosierristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!